Tengo que confesar que de todos los especiales de Halloween que he hecho en este canal Yo creo que este es el que más ganas tenía de hacer El especial de Halloween del 2016 resultó ser un corto que estaba basado en una creepypasta llamada Sol hasta tarde Que por cierto es uno de mis mejores videos y realmente es una lástima de que tenga tan pocas visitas Así que vayan a verlo, es su oportunidad Y en el 2017 por fin pude hablar de la que considero yo mi creepypasta favorita de todos los tiempos Nesgotsila Y ahora para el especial de Halloween del 2018 les traigo un top Pero en vez de hacer el clásico top de películas que te recomiendo ver para Halloween Lista que yo encuentro que me va a resultar súper difícil de realizar si no menciono las típicas películas de siempre En esta ocasión te traigo un top totalmente subjetivo de mi parte Un top en el que no me puedo equivocar y no me puede faltar ninguna película Porque es un top que está basado en mi opinión Y como ya lo viste en el título en este video te voy a recomendar 5 películas que no debes ver en Halloween Ya sea porque son malas o porque tal vez no es el terror que tú estás buscando De todas formas te estoy haciendo un favor, estoy haciendo de que tu Halloween no sea arruinado Así que sin más que decir, comencemos En el puesto número 5 voy a poner a una película que yo creo que no deberías ver en Halloween Pero no porque creo que sea mala Sino porque pienso que esta película no es el tipo de película de terror que tú estás buscando Ya que esta película trata de hacer las cosas de una manera muy diferente a lo que tú normalmente estás acostumbrado a ver en las películas de terror más comerciales Repito, no digo que sea mala porque yo al menos no la encontré una mala película Simplemente llegó en esta lista porque yo pienso de que no es la película de terror que tú estás buscando Y que muy probablemente esta película en vez de causarte terror te va a aburrir Y esa película es La Bruja Repito, no está en esta lista porque pienso que sea una mala película Porque no se me hizo una mala película Pero a comparación de otras películas más recientes como El Aro o El Conjuro o más recientemente Halloween Es una película que trata de hacer todas estas cosas de una manera muchísimo más diferente No hay screamers durante toda la película y eso es algo muy bueno Pero no hay ninguna escena que te marca, no hay ninguna escena en la que tú puedas decir Ay no, y si eso me llegase a pasar a mí No, realmente es una película muy lenta Que se demora mucho en contar su historia De hecho el enfrentamiento principal de la película no es ir contra un demonio en una casa embrujada Sino que el tema principal de la película es el fanatismo religioso De como aquellas personas que tienen demasiado miedo de irse al lado oscuro También tienden a tener esa tentación de probar de ese lado oscuro De como a veces este fanatismo religioso te podría hacer un daño a ti Si yo pienso de que esta película comete el principal error de meter a la bruja, a una bruja en sí en la película Yo pienso de que La Bruja pudo haber sido más que nada como una especie de metáfora dentro de la historia Pero en fin, yo pienso que La Bruja no es una mala película De hecho es una muy diferente y me terminó gustando Pero no es el tipo de película que tú estás buscando No es el tipo de película que te asusta con screamers o que te deja tenso en varios momentos Es una película que cuenta una historia Que trata de llegar a un lado Que trata de resolver conflictos de una persona que fue aislada de la sociedad Y yo creo que del puro hecho de que esta película cuente su historia de manera muy lenta Más lenta de lo que uno estaría acostumbrado Sería una de las tantas razones por la cual la pongo en esta lista Ok, a partir de ahora las películas que voy a mencionar no tienes que verlas para Halloween Porque estas sí son malas películas Y en el puesto número 4 voy a poner a la que considero yo la película de terror más aburrida que he visto en toda mi vida Y esa película es La Dama de Negro 2 Al igual que todo el mundo yo vi La Dama de Negro nomás porque Harry Potter la estaba protagonizando El cual estaba interpretando un personaje bien estúpido Me refiero porque nunca utilizó el Patronus contra el fantasma Eso sí es un tema que hay que debatir Pero al menos La Dama de Negro, la primera Era una película entretenida que era interesante Que no es tal vez la mejor película de terror de toda la historia Y tampoco creo que sea del todo buena Pero La Dama de Negro 2 es mil veces peor Se supone que esto es una película de terror Pero a comparación de otras películas de terror en donde tratan de usar más el suspenso O a comparación de las otras que tratan de utilizar los screamers a montón Aquí por el contrario nos centramos en temas de familia En un romance La participación de La Dama de Negro es solamente al puro inicio En unas cuantas escenas pequeñas en el medio Y ya de lleno para el final No sé cuál es la duración final de la película Pero yo sentí que estuve viendo esta película durante 3 horas Y sí, al igual que todas las películas de terror malas Tienen todos los clichés Está ese típico niño del cual es el único que puede hablar con el fantasma Está el típico personaje que no cree nada A pesar de que tenga al fantasma frente suyo Ella no cree, no está pasando absolutamente nada Viejos, el romance es lo más forzado en la película Y lo más aburrido Y lo que más aparece en la película Yo pienso que los que estaban realizando esta película se equivocaron Yo pienso de que estos tipos no sabían que estaban haciendo la secuela de La Dama de Negro Pareciera que más bien estaban realizando un trama familiar dentro de la Segunda Guerra Mundial Nunca, nunca vean esta película Porque en serio es demasiado aburrida A menos que quieras que tu Halloween sea arruinado En el puesto número 3 tenemos un empate Así es, en este puesto tenemos dos películas Porque yo siento de que si hablamos de una Estamos hablando de la otra Debido a que estas dos películas pareciera que tienen exactamente los mismos problemas Y esas dos películas serían Anabel y la monja Piénsenlo, razonenlo y digiéranlo ¿O no que estas dos películas tienen los mismos problemas? En la primera película teníamos al fantasma antagonista Y teníamos a Anabel Anabel tuvo unas cuantas escenas en la película Pero fueron suficientes para que el personaje brillara Y por ende le terminaron sacando una película La cual vendría siendo una precuela del conjuro Porque en ese tiempo todavía no estaba nada pensado para hacer un universo Y resultó ser una película que tomó cada maldita decisión mal Es una película genérica De esas del montón Es una película que utiliza absolutamente todos los clichés del género de terror El niño, el personaje que no cree en nada La protagonista o el protagonista El interés romántico que apenas se ayuda a la protagonista O a el protagonista El demonio, los screamers, las escenas en la oscuridad Y por si no fuese suficiente Esta película utilizó el mismo juego de screamers Que utilizó la película del conjuro Esos momentos en los que ya pareciera que el screamer va a venir en cualquier momento Y a veces aparecen Pero a veces no Anabel utiliza el mismo truco Y lo sobreexplota hasta el punto en donde ya se hace hartante Ahora hablemos de la monja Es exactamente el mismo caso Es la típica película que utiliza todos los clichés de las películas de terror Y no solamente sobreexplota el juego de los screamers del conjuro 1 Sino que también se digna destruir la técnica que utilizaron en el conjuro 2 Ese típico juego de la cámara de que tenemos a nuestro protagonista Voltea a un lado y después volteamos de nuevo Y resulta que está el fantasma No solamente es predecible Sino que también lo sobreexplota hasta el punto en el que lo echa a perder Si, tal vez el conjuro 2 no da tanto miedo como la primera Pero al menos esta técnica de la cámara no la sobreexplotó Además esta película se le ocurre la brillante idea de tener que combinar el terror con la comedia Comedia que yo insisto son muy pocos los chistes que realmente dan risa Y la mayor parte de estos chistes o no dan risa o están puestos en el momento incorrecto Estamos en medio de una escena de terror Y tiene que aparecer el típico personaje que arruina la escena de terror con un chiste Además si hay algo en lo que se parece muchísimo el demonio de Anabel con el de la monja Es que el demonio de Anabel no tiene ningún problema en matar a todo el mundo que se cruza por delante de nuestra protagonista Pero no, a nuestros protagonistas solamente los asusta Ojo, solamente los asusta Y el demonio de la monja busca la forma más complicada y más larga para asesinar a alguien Se supone que la monja quiere matar al sacerdote enterrándolo en una tumba Pero por qué rayos no quitó la campana que el sacerdote después usa para pedir ayuda Se supone que lo quería matar, por qué no hizo las cosas... Como ya les dije, hablar de una es como hablar de la otra Así que es por eso que estas dos películas están en el puesto 3 Ya hablamos de la película más aburrida Y hablamos de la película que sobreexplotó un montón de clichés del género de terror Pero tenemos que hablar de la película, más bien dicho la saga de películas Que arruinó el cliché más osado en el género de terror Así es, esa saga de películas de terror se llama Actividad Paranormal Pero yo estoy hablando solamente de una Yo solamente estoy hablando de una Que yo considero que es la película más ridícula y la que más sobreexplota este cliché llamado Screamer Y esa película es Actividad Paranormal, la dimensión fantasma ¿Entienden cuán ridículo suena Actividad Paranormal, la dimensión fantasma? La primera Actividad Paranormal, tal vez no me dio miedo Pero si llegué a creer de que estaba viendo un hecho real Yo pensaba que estaba viendo un suceso que realmente le pasó a gente real Y bueno, su miedo también se basa más que nada en Screamers, más que en el suspenso Pero es una película disfrutable, es pasable Al menos yo me entretuvo un muy buen rato con ella No podría decir lo mismo ni de la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta Y mucho menos de la sexta, que es esta película Pasamos de un fanfurex en el cual trata de hacer ver de que este suceso realmente le pasó a gente real A pasar a un fanfurex fantástico con fantasmas hechos con pésimos efectos especiales Se supone que hay una cámara en la película que hace que todos los fantasmas se puedan ver en la cámara Cámara que aparece de la nada, no tiene ningún tipo de justificación que esté en la historia Están los típicos personajes que no creen nada, está el niño que habla con el fantasma Todos esos clichés que ya hablamos Yo simplemente espero que esta saga haya terminado con esa película Llevamos tres años sin actividad paranormal y espero que se mantenga así Porque de verdad, actividad paranormal viene y pudo haberse mantenido con una o tal vez con dos películas Pero no con seis, la mayoría de estas no funcionan Todo lo que dicen de ellas es verdad, yo, yo... Pero bien, ya hablamos de la película que no te aconsejo ver en Halloween No porque sea mala, sino porque es otro tipo de película de terror Ya hablamos de la que considero la película de terror más aburrida que he visto en mi vida Ya hablamos de la película que sobreexplota todos los clichés del género Y ya vimos la película que sobreexplota el cliché del género y además se comporta de una manera ridícula Pero ahora, omitiendo la película de la bruja Imagínense una película en donde combinemos todas las cosas malas que ya hablamos de las anteriores películas Una película que sea genérica, que sobreexplote los clichés Los screamers, que tenga todos los personajes genéricos de las películas de terror Y que encima se comporte de una manera súper ridícula ¿Sí? Créanlo o no, esa película existe Y yo pienso que es la película de terror que nadie en la vida debería de ver nunca Esa película se llama Fenómeno siniestro 2 Fenómeno siniestro 1 es un intento de hacer algo que yo considero que pudo haber funcionado Sí, no es una película que me haya dado miedo Pero sí es una película que utilizó varios conceptos muy interesantes Y que yo pienso de que si hubiésemos estado bajo una mejor dirección Bien y podrían haber funcionado Lamentablemente es una película que no muchos conocen Pero yo pienso que deberías echarle un ojo porque yo creo que al menos te podría llegar a entretener Sí, está el típico tema del asilo abandonado Pero resulta de que el asilo crece La puerta que resultaba ser la salida del asilo termina siendo una puerta que te lleva a otro pasillo No importa si la puerta tiene el cartelito de salida No importa, la puerta te va a llevar a otro lado del asilo Porque el asilo está creciendo O sea, le dan una justificación real para que estos protagonistas no puedan salir ¿Por qué rayos? Fenómeno siniestro 2 es todo lo contrario Es una pésima película que pareciera que ni siquiera intenta hacer terror Tiene un montón de screamers súper ridículos puestos en los momentos más extraños Y sí, la película se trata de un grupo de adolescentes En el cual el protagonista resulta ser director de cine independiente Pero resulta de que en este mundo existe la película de fenómeno siniestro Y resulta de que está la duda de que si fenómeno siniestro es una película O realmente es algo que le pasó a gente real Y esa es la duda existencial de nuestros protagonistas Y realmente pareciera de que la película va por un buen camino al principio Pero cuando te das cuenta de las decisiones El tipo de personajes que son Cuando te hacen ver de que los directores de la primera película Que aparecen en la película Son unos idiotas Cuando te hacen ver de que el productor ejecutivo realmente está tratando de ocultar Todo este tema de la película Cuando a mitad de película Cuando la película ya se va a acabar Recién deciden ir al asilo para investigarlo Se empiezan a encontrar con los monstruos y todo este tema Y al final resulta que se encuentran con el protagonista de la primera película El cual no sabíamos que había pasado con la primera Porque no sabíamos si había muerto o no Pero el momento en el que yo dije Esto realmente es ya una porquería Es cuando uno de los tantos fantasmas del asilo Le dice al protagonista de la primera película En el cual estuvo encerrado no sé cuánto tiempo Le dice que la única forma que tiene para salir del asilo Es terminando la película Terminar la película de fenómeno siniestro La que existe en el mundo de fenómeno siniestro 2 Al final de la película tenemos una pelea final de película de superhéroes De The Chronicle Parece exactamente el mismo final de la película The Chronicle Las cámaras flotan alrededor como si fueran cinemáticas de videojuegos Hay hoyos negros Hay dimensiones fantasmas Y hay una pelea cuerpo a cuerpo entre estos dos protagonistas Pero si todo esto no te resulta lo suficientemente ridículo Al final de la película Ya para el final Los últimos segundos de la película Para el final te dicen que todo lo que vimos en la película Todo lo que vimos en fenómeno siniestro 2 Solamente eran Las filmaciones Para grabar fenómeno siniestro 2 O sea que en el mundo de fenómeno siniestro 2 Existe fenómeno siniestro 1 Pero también existe fenómeno siniestro 2 ¿Me estás diciendo de que todo lo que vimos al final resultó ser El rodaje de la película que estábamos viendo? Ah que estúpido Incluso el protagonista se da el lujo de decirte de que no vayas al asilo porque no hay nada Así de ridículo es No estoy exagerando Y tal vez spoilee toda la película Pero es que nunca tienen que verla Pero bueno Eso ha sido todo Espero que te haya gustado mucho Porque mi intención con este video es salvar tu Halloween Para que si tengas un Halloween agradable Y no te aburras con estupideces Pero en fin Espero que te haya gustado Si te gustó dale un dedito positivo Si no te gustó dale un dedito abajo Pero sin insultar Coméntame ¿Cuál crees que es la película que nadie debería de ver en Halloween? Y si te gustó mucho mucho Suscríbete al canal para poder tener más videos así Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crash Will y les digo ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete al canal para poder tener más videos así!